Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Qué bueno. Bienvenidos a este foro debate que tenemos preparado para ustedes donde estudiantes de aquí, de Litla, de diferentes carreras, van a hablar sobre su experiencia con su emprendimiento. Son casos reales que es una forma para inspirarlos a ustedes de que sí se puede y con algunas recomendaciones y cosas que ellos han vivido, ustedes podrán ver esta experiencia. Con ustedes en el día de hoy tenemos a Manuel Custodio con su proyecto Custodio Game Studios. Él es del área de software. Un aplauso por favor. Y también tenemos a Manuel Enríquez con su proyecto Ecomars que es del área de mecatrónica. Un aplauso por favor. Espero que este debate sea de provecho para todos ustedes. Pueden hacerles la pregunta que quieran. Y nada, vamos a empezar. Un aplauso como bienvenida. Bueno, para comenzar quiero saludar de nuevo. Buenas tardes. Yo quisiera comenzar, Manuel, no sé qué te parece, dando un poco de nuestra historia, de cómo comenzamos. Yo empezaré. Mi proyecto es de desarrollo de videojuegos. Específicamente hablando, comenzó en el 2021 como proyecto. Aunque para prepararme para hacer todo esto, yo comencé en el año 2020. Antes de ello, jugaba a béisbol, así que no tenía nada que ver con programación. Luego, en el 2020, a enero de 2020, por una enfermedad que no era COVID, era una neumonía que casi acababa con mi vida, yo dejé el béisbol y decidí comenzar a estudiar el desarrollo de software en el ITRA. Y para prepararme, yo comencé a estudiar el desarrollo de software con tutoriales en YouTube. Y lo que aprendí lo usaba para hacer videojuegos. Ahí encontré que tenía una pasión de hacer videojuegos y vi que también había un campo abierto a nivel local para el desarrollo de videojuegos. Entonces, por eso, comencé a formarme con más ánimo. Nació el proyecto ya en el 2021, donde me asusté con mi padre, que está ya grabando ese señor. Jovencito que ven allá. Y en el 2021 participamos en la competencia de emprendimiento organizada por el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, MESID. Y ganamos en primer lugar con este proyecto. Y ahora mismo estamos compitiendo o participando en la competencia de emprendimiento organizada por el Banco Popular. Se llama Empleociato Popular. Y la formación es mañana, así que ya estamos esperando a los resultados. Bueno, buenas tardes. No sé si alguno de ustedes me conoce, pero prácticamente estoy liderando un proyecto que está tratando de dar una solución muy fuerte, que es un problema que está afectando al turismo. No sé si ustedes han ido a las playas y han visto un problema que está llegando ahora, que es el sargazo. Algunos de ustedes han ido y han visto esa problemática. Bueno, como sabrán, el sargazo es una alga que está llegando y que a las personas que quieren ir a las playas y quieren, por ejemplo, pasar un buen rato, pues se les está afeitando esa parte. Por ejemplo, quiero puntualizar con ese problema de sargazo en el tema de emprendimiento, porque muchas personas cuando quieren emprender, cuando no quieren hacer una iniciativa o algo, piensan que tienen que extrapolar su iniciativa a algo muy innovador o algo que quizás no parte de algo que esté hecho, sino que se tiene que inventar. Pero el tema es que nosotros como inventores, como personas que quieren innovar, que quieren dar un producto de valor agregado, nos podemos enfocar en los problemas sociales que hay en nuestro entorno. Por ejemplo, en el caso del sargazo, es un problema que todo el mundo ve, incluso critica, incluso damos nuestra principal crítica a la parte del gobierno o a las personas que tienen que ver con la recogida. Pero muy pocas personas se han puesto a pensar, incluso me enfoco en la parte de los pequeños emprendedores, de las personas que tienen negocios pequeños, se han preocupado cómo podemos realmente darle uso, darle, qué sé yo, una solución a este problema. En el caso mío, personal, yo he estado trabajando con esa parte desde 2019, se hizo una competencia aquí a nivel internacional con varias organizaciones de propiedad intelectual que tienen que ver básicamente con inventos. O sea, inventos básicamente que dan una solución y que se puede patentar. Yo participé con un prototipo para recogida, para poder recoger el sargazo y poder darle un uso, porque primero hay que recogerlo. Básicamente, nosotros tenemos muchas tecnologías de recogida, principalmente en el área marítima hay recogida con barcos. Yo participé con básicamente un invento que trataba de un zafacón. Literalmente un zafacón, como ustedes se lo pueden imaginar, ese zafacón se sumerge en el agua, entonces por un método de extracción podemos recolectar los residuos. No tan solo el sargazo, pero también, por ejemplo, los residuos sólidos de las aguas, los ríos, etc. A partir de ahí de 2019 hemos buscado, yo y una compañera, cómo podemos ese sargazo o los residuos poderle dar un uso de valor y de ahí, por ejemplo, surge un emprendimiento. En el caso del sargazo, nosotros hemos buscado convertirlo en energía eléctrica. Básicamente, ese ha sido nuestro proyecto. Mi compañera, que debió estar aquí, pero por complicaciones no pudo venir, que se llama Génesis Jiménez, también está conmigo en ese proyecto. Y básicamente, les explico esto para que vean cómo de un problema que a priori puede parecer un problema que no tiene nada que ver con emprendedores o con personas que puedan sufrir un negocio de eso, realmente se puede dar una solución y que incluso puede favorecer a una comunidad, como es en el caso de la generación de energía eléctrica. Y básicamente, esa ha sido mi historia. Tengo una empresa, está formalizada, nace en La Vega, es básicamente una empresa que aparte de buscar soluciones tecnológicas que puedan ver con la parte ecológica, también busca soluciones en el área tecnológica, de la tecnología. Hemos hecho varios videojuegos, pero usualmente esos videojuegos los hemos enfocado en la parte de aportar socialmente. por ejemplo, uno de esos videojuegos ha sido Mujer Habla, que es básicamente un videojuego que promueve el valor de la mujer en la sociedad y que han hecho varias mujeres como personas que incluso en el emprendimiento han dado propuestas de valor y que realmente pueden aportar en la sociedad. Y bueno, ese ha sido un poco de background. Realmente, esta conversación no se trata tanto de nosotros, sino de cómo un joven emprendedor puede realmente insertarse en la sociedad. y mejor que nadie de ustedes que van a dar ese paso de la preparatoria a la universidad, ver cómo realmente pueden canalizar esa energía en hacer algo de valor. Y bueno, básicamente ese ha sido mi introducción. Es muy interesante y fíjate cómo ya tenemos dos puntos de vista diferentes, dos experiencias, dos enfoques diferentes a la hora de emprender y me gusta mucho que tú puntualizas que para ti, por ejemplo, emprender es una solución, brindar una solución o ejecutar una idea que soluciona un problema. Lo cual me parece interesante porque muchas veces siempre tenemos quejas de lo que pasa en el país con la delincuencia, con la energía eléctrica, con muchísimos tipos de problemas y a veces queremos como que el gobierno haga todo cuando también podemos hacerlo nosotros. O sea, no estamos tan impotentes ante la situación, tenemos la oportunidad de emprender, de crear algo que pueda solucionar ese problema. Entonces, yo quisiera preguntarle al público, ¿qué es para ustedes emprender? Levantando la mano, alguien que por favor se anime y nos diga, ¿qué es para ustedes emprender? Están poniendo puntos aquí por responder. ¿Le dan puntos? Dale en su punto. Bueno, vamos a empezar con algo más simple. ¿Quiénes de ustedes, luego de salir del bachillerato, piensan estudiar en el ITRA? Levanten la mano. Ok, podemos decir que un 70%. Las otras personas que van a salir del bachillerato, que no levantaron la mano, piensan estudiar en otra universidad. Levanten la mano. Ok, o sea, ¿y quiénes de los que van a salir ahora no van a estudiar? O sea, que van a hacer otra cosa. Sin miedo, sin miedo, señora. ¿Quiénes, cuando acaben ahora, bueno, el politécnico, van a hacer otra cosa, no van a estudiar, tal vez van a hacer otra cosa. Le van a lanzar a hacer algo más. Bueno, yo no sé si hice mal los cálculos, pero yo entiendo que hay personas que no levantaron la mano, que no van a estudiar, pero que también, o sea, no levantaron la mano, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que muchas de las personas que van a salir del bachillerato aquí van a querer estudiar. Y eso quiere decir una de dos cosas, ¿quieren trabajar en una empresa o que quieren emprender? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿quiénes de los que van a estudiar en el ITLA u otra universidad quieren trabajar para una empresa? Ah, bueno, aquí tenemos emprendedor. Eso es lo que me sorprende porque preguntamos quién quisiera emprender o qué es para ustedes emprender. Bueno, entonces, la siguiente pregunta que hay que hacer es, ¿quiénes de ustedes, cuando salga del ITLA o salga de aquí, bueno, el ITLA o el Politécnico, quieren hacer una empresa o un emprendimiento? ¿O en grupo? Ok, yo diría con 50%. Entonces, de ese grupo, ¿alguien podría por favor decirme qué para usted, qué significa para usted emprender? Y ahora no tienen excusa porque están diciendo que quieren emprender. Levantaron la mano, aquí. Ok, mi nombre es Adrian y para mí emprender sería dar a conocer una idea que, no que se haya visto antes, sino que quieres dar a conocer una idea. ¿Quién más? ¿Alguien más? Por favor, dale el micrófono ahí. Igual, por favor, nos dejes tu nombre. Hola, yo soy bien, sí. Bueno, yo diría que es el llevar una idea a la realidad, convertirlo en algo tangible, algo que ya tú lo puedas ver realizado. Exactamente. ¿Quién más? Ven, bájamelo, ven. Te lo llevo. Ok, y ya para finalizar, ¿qué más quiere decir emprender? Ok. Fijar oportunidades. Brindar, brindar oportunidades. Ok. Esa partecita de ahí me gustaría hacer una pequeña aclaración o saber también el caso de qué opina la gente. Esa novedad, disculpe, señor, usted dice que, por ejemplo, emprender es hacer algo nuevo. ¿Me podrías decir también en qué consiste esa novedad? ¿En qué consiste que el proyecto sea nuevo? Siga, siga, que va bien. Bien. Puntualizando con esa parte, puntualizando con esa parte, según mi experiencia, porque yo tengo, o sea, tengo un trasfondo en la parte de dimensiones, con patentes, etcétera. Nosotros somos un país que realmente tenemos poca patente, pero eso no quiere decir que nosotros no seamos inventivos, porque yo digo que el dominicano es la persona que más inventa. O sea, nosotros prácticamente, si salimos a la calle vamos a encontrar a alguien, un vendedor ambulante con una bicicleta y que tiene como cinco cosas encima, que vende, o que, qué sé yo, viene alguien y hace de una bicicleta un carrito y anda con ese carrito que realmente es una bicicleta pero la convierte en un carrito. El niño del barrio que arma un montón de juegos hechos con goma, con palo, con cajita de cartón de las naranjas para jugar. O sea, básicamente nosotros tenemos demasiado material para inventar. El tema está en que nosotros, como dice el señor, aunque tengamos la iniciativa, aunque tengamos la idea, nos, como que nos cohibimos y no lo hacemos. Pero realmente, nosotros como dominicanos, como jóvenes dominicanos, que mañana vamos a ser los futuros adultos que van a forjar la sociedad, debemos entender que esos inventos no son simplemente chercha, sino que realmente pueden dar un producto de valor en la sociedad. Yo digo que emprender y inventar van de la mano porque, o sea, un invento puede considerar algo físico como es el caso de los inventos que yo he hecho, pero también se puede considerar algo que no es tangible, puede ser también una idea, puede ser un software, puede ser un concepto, puede ser un estilo de moda, puede ser, no sé, una música. Bueno, la música, sabemos que estamos sobrados de música, no queremos más música, pero el tema es que nosotros como jóvenes tenemos que tener esa chispa de querer, bueno, vamos realmente a buscar la solución a los problemas. Y el hecho de la novedad, por ejemplo, para continuar ya con lo que decía el señor, el joven, claro que sí, discúlpeme, no, pero señores de respeto, señores, ustedes, la novedad no siempre consiste, como mencionaba Manuel bien ahorita, en algo que nunca se ha hecho, también puede ser algo que simplemente, puede ser mejorar algo, o sea, puede ser que yo vea por ejemplo el proyector y no me guste mucho como esté la calidad del proyector, que está muy buena, y yo quiera ahora mejorar el proyecto, mejorar eso, o sea, yo puedo también mejorar lo que se está usando, no solamente tengo que hacer algo que nunca se ha hecho y reinventar la rueda, sino ver cómo yo uso las herramientas que tengo a mano para solucionar un problema, que por eso es lo que siempre viene bien, lo de ver qué problema hay en mi sociedad, qué problema hay en mi entorno y cómo puedo resolverlo, de hecho, para la gente que va a estudiar software, aquí, la definición que siempre se le da al desarrollador de software es una persona que resuelve problemas, generalmente la programación, entonces me gustaría que siempre tengamos eso en mente para que los que vayan a emprender no se presionen mucho con lo que vayan a crear. Y bueno, particularmente para que se lleven algo de esa charla, yo diría que nosotros tenemos que puntualizar varias cosas, principalmente cuando tengamos identificado un problema, ok, decimos, bueno, déjame inventarme un problema, yo tengo un problema por ejemplo con la gente que vende aguacate, entonces que tiene una paila, o sea, una cantina llena de aguacate, entonces son tantos aguacates que ya sea el don o la doña que lo lleve, le pesa demasiado en la cabeza, entonces eso le puede, por ejemplo, le trae varios problemas agregados, que si le da dolor en la cabeza, etcétera, no importa. Si encontramos entonces el problema, entonces ya hacemos una definición del problema y lo detallamos, eso no tiene que ser necesariamente algo escrito como se acostumbra a hacer en las escuelas, en los institutos, realmente eso puede ser a hacer incluso un ejercicio mental. Ok, tenemos el problema, ahora buscamos posibles soluciones, bueno, en vez de que sea con un, esa cantina puede ser, no sé, una cesta, entonces esa cesta yo voy a hacer un aditamento para que se lo enganche como si fuera una mochila, pero que en vez de que sea una mochila trasera, sea una mochila delantera, ok, esa es la idea, ahora tengo que conceptualizarla porque hay muchos inventos que son similares, pero yo quiero hacer algo nuevo que realmente, quise yo, no le pese tanto, o sea, que en vez de apoyarse a los hombros, que también se apoye a las piernas, un ejemplo, o sea, yo me estoy inventando, o sea, esto no tiene que ser real, realmente, pero el tema, ok, ok, exacto, entonces, por ejemplo, ok, ya tengo el concepto, entonces, ahora hago una prueba de valor, hay muchos, en República Dominicana realmente hay muchas herramientas para que emprendedores que tengan una idea que puede dar potencialmente una solución, se puedan, puedan salir a la luz, lo que pasa es que muchos jóvenes no saben de esto, o no bien que no sepan, sino que como no hacen ese trayecto principal, que es la parte de, ok, tengo la problemática, ok, ahora tengo la solución, como no hacen eso, cuando, por ejemplo, yo les digo, oye, van a hacer una competencia de emprendimiento, van a hacer una competencia de modelos de negocio, no sé, lo que sea, dicen, bueno, yo no voy a participar porque no tengo nada, entonces, es eso, hay que tener esa cultura de que cuando veamos un problema mañana, simplemente no digamos, ya lo cualquiera, el gobierno debe solucionar ese problema, o lo que sea, no, realmente debemos buscar una solución, no sé, aunque sea para hacer el ejercicio, aunque no quede nada, pero tener esa cultura como dominicanos es realmente documentar ese problema. No, es que muchas veces nosotros ponemos paredes en frente de nosotros cuando vamos a emprender, decimos, no, yo no puedo comenzar a hacer esto porque cualquier tipo de problema, por el temor al que dirán, porque no me darán apoyo económico, porque no sé bien cómo hacerlo, entonces me gustaría así que nos preguntaran, o nos dijeran, nos comenten, que si hay algo que ustedes le estén pidiendo emprender ahora mismo, que ustedes creen que le está, o lo que les preocupa para emprender, si hay alguna preocupación que tengan, nos gustaría saber, aquí por favor. Buenos días, mi nombre es Junior, la verdad es que yo pensando, es que hay un problema que nos afecta a todas las personas que quieren emprender, y principalmente, por ejemplo, en el área como es la tecnología, la ingeniería, y es que las personas del país desprecian, despreciamos lo mismo que hacen aquí localmente, decimos, eso no sirve porque de aquí, siempre decimos lo que viene de afuera es mejor, entonces, mientras tengamos esa mentalidad de que lo de aquí no sirve, que tenemos que buscar cosas de allá afuera siempre, muchas personas se cohiben porque si allá afuera lo hacen mejor, para que yo lo puedo hacer aquí, o sea, si ya lo hicieron allá afuera porque yo lo tengo que hacer aquí, y no es que si ya lo hicieron, es que si tres gente lo hacen, entonces tú eres cuatro, entonces, si tú eres cuatro, tú puedes ser uno porque tú lo haces mejor que ellos. Esa es, eso que tú mencionas, por ejemplo, es una de las paredes que hemos tenido, con la que hemos tenido que batallar, por ejemplo, con mi proyecto, de que usted dio que me estudió, porque al hacer videojuegos es una industria que ya está establecida a nivel global, hay empresas que destina muchísimo dinero, hablando profesionales, ¿verdad? Entonces, de una vez te preguntan, no, pero los juegos tuyos no pueden ser buenos porque son de aquí, de Rebuca Dominicana, eso sirve, o sea, porque está hecho aquí y eso es bueno, de una vez, eso pasa automáticamente, entonces a muchas personas les mostramos los proyectos, les mostramos el juego, por ejemplo, estamos haciendo uno ahora mismo, que se llama Super Hochi, que pronto haremos el lanzamiento oficial, y ese juego es Super Hochi, lo estamos haciendo junto con Hochi Santos, ese videojuego, es un plataformero para móviles que estará para Android y IOS, sale, sale, sale bastante, sale cuando empieza el nivel, bueno, cuando te mueres, no, porque sería ya demasiado, pero, sale bastante, cada vez que empiece el nivel, jajajaja, sale Hochi, salen, entonces, el propósito con ese videojuego, por ejemplo, es resaltar justamente eso, nuestra cultura, por ejemplo, qué problema yo identifiqué, que ya me dieran ustedes ahí, que ustedes opinan, qué problema yo identifiqué con los videojuegos y en el no tener videojuegos a nivel local, bueno, lo primero es un desaprovechamiento de la industria, porque a nivel global, esta industria genera millones y hay industrias de diferentes, obviamente con segmentos, industrias españolas, la americana, la japonesa, hay mexicana también, pero no hay, no hay dominicana, o sea, no hay empresa de videojuego dominicana, entonces, por esa parte, un desaprovechamiento, por la otra parte, un problema de cultura, porque los videojuegos son una herramienta cultural, igual que el anime, entonces, ¿cuánta gente no le ha dado deseo de ir a Japón, porque se vio un anime, y porque hay muchísimas cosas que comen allá y quiere ir allá para probar el de allá, y empezó a comer sushi aquí, porque lo vio en el anime, pero quiere comer el de allá, y pasa mucho con otras culturas, igual que los videojuegos, y tú terminas a veces sabiendo más de otra cultura que de tu país, y es porque no hay videojuegos, o sea, ustedes nunca, ¿cuántas cosas no hemos aprendido de México ahora, por ejemplo, con tantos videojuegos que hay de México, tanta cosas que hay de México, y de RD no tenemos nada, entonces, ya por ahí hay una problemática, y lo que busca el videojuego es justamente elevar eso, sale la resa de Hochi, sale el baile del merengue, salen instituciones dominicanas, sale todo ese tipo de cosas, entonces, pasa igual con todo el que vaya a emprender, que no se amedrenten de que la calidad, ah, que la calidad de afuera es buena, aquí también tenemos calidad, aquí hay un montón, aquí hay una fuga de cerebro tremenda, masiva, muchas empresas y productos que consumimos que son del extranjero, o hacen dominicanos, desde aquí, trabajando desde casa, remoto, no podemos dejar que hay productos estadounidenses que han sido muy malos, por ejemplo, los videojuegos, películas que han sido malas, y de aquí hay películas bastante buenas, que la gente dice, ah, eso de aquí, entonces, hay otra, alguien más que tenga una problemática de por qué no emprende, algún miedo que tenga, o alguna pregunta que tenga, aquí, aquí, para que la escuche a todo el mundo. Buenas tardes, se apagó, buenas tardes, mi nombre es Nuria, y yo quiero decir que pasa mucho que como jóvenes nos trancamos mentalmente y nos auto-bombardeamos, no que yo no puedo, no que si ya lo hice, entonces, si nos ponemos a pensar en lo que dirán los demás, nunca vamos a lograr nada, lo primero que tenemos que hacer es confiar en nosotros mismos y así vamos a avanzar. ¿Cuánto tiempo nos queda, Melis? Ok. Yo quisiera tratar la parte también del por qué emprender, que no lo hemos tratado, creo. O sea, del por qué, por qué emprender. Pero ahorita cuando Manuel preguntó de ¿quiénes quieren trabajar en una empresa? Todo el mundo se quedó con la mano abajo. Entonces, ¿por qué emprender? Será porque cuando emprendemos somos libres y no tenemos que preocuparnos de ninguna responsabilidad. El tiempo lo manejamos nosotros. Ah, mira, aquí hay una opinión. No, pero ¿por qué? Te va... no te escucha bien y no quieres... No, que me escuchan bien y cuando te lo pasan que son malos, no te están ayudando. Nos das tu nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Luz Mariel. A veces no emprendemos y no es tanto por la inseguridad, sino que a veces tú quieres ser alguien exitoso en la vida, pero tú no sabes cuál es tu norte. Tú no sabes qué tú quieres hacer y en qué tú quieres emprender. Entonces, a veces no es tanto la inseguridad. A veces es no saber por dónde empezar, tú dices. Exacto. O sea, a veces es como que tú quieres emprender en esto, pero tú quieres... Tú quieres, por ejemplo, emprender en una empresa de chicles, pero hay veces que tú sientes como que eso no va a funcionar y que no es algo innovador. O hay veces que tú no sabes quién tú eres, quién tú quieres ser en un futuro, pero tú sabes que quieres ser alguien exitoso. Hola, yo soy Ashley. No solo eso, sino que yo decía... Me dieron una oportunidad la charla y decía que no solo es ese miedo, sino como que a veces queremos ser bien ambiciosos y emprender y darnos a conocer super guau. pero no... Hay veces que la gente nos ve como arrogantes porque pensamos y eso a veces a las personas como que lo ven... porque tienen mente pequeña, mente corta, puedo decir. Llévalo allá. Voy a ir respondiendo aquí abajo, entonces. Tenemos primero de que... Me dijiste que el miedo de no saber por dónde empezar y aquí de que la gente te dice, por ejemplo, de que la gente no comparte tu visión, que eso va a pasar mucho. Manuel seguramente lo ha experimentado de primera mano, que la gente no comparte tu visión. Vamos a hablar ahora. Bien. Mi nombre es Ashley y yo considero también que una problemática a la hora de emprender es el motivo por el cual se va a hacer porque muchas personas emprenden pensando que al hacerlo van a ser su propio jefe y que no tendrán tantas responsabilidades o lo hacen por moda también. Entonces, cuando la persona se va a enfrentar a esas responsabilidades, se retiran, ya no logran su objetivo y por eso se quedan a mitad de camino. Bueno, para ir por partes, verdad, aquí el miedo de no saber por dónde empezar. En mi experiencia, mi proyecto nació de una pasión. Yo hacía videojuegos, a mí me encantaba hacer videojuegos yo aprendí a hacer videojuegos con personas que ya hacían videojuegos como profesión en YouTube y siempre tuve como ese deseo de hacer un pequeño estudio, una mentalidad a largo plazo porque no pensaba que iba a ser algo tan rápido, ¿verdad? Y comenzó así, comenzó como por un deseo de volver a su realidad. Mis padres me apoyaron, gracias a Dios, y tuve ahí ese apoyo siempre de temprano, pero yo comencé con algo pequeño. Yo comencé haciendo un videojuego pequeño para ponerlo en Google Play, unos cinco niveles, porque hay que comenzar por algo, siempre por algo pequeñito y que la gente lo valide. Y siempre hay personas, siempre aparecen personas que te dicen, mira, eso está bien, o tú tienes talento para eso, sigue por ahí. ¿Me entiendes? Y eso siempre empieza con algo pequeño. Yo siempre te recomiendo que tú identificas primero cuáles son tus competencias, cuáles son las cosas que te gustan hacer, las cosas para cuáles tú tienes talento. Por ejemplo, me gusta lo tecnológico. Ah, bueno, vamos a ver cuáles cosas tecnológicas o cuáles necesidades tecnológicas hay aquí en el país, cuáles áreas están más desarrolladas para tenerlo más, ¿verdad? Localizado el asunto. O me gusta mucho el arte, cómo está el arte a nivel local. No se lleven de simplemente, ah, no, que el músico no vive de, el músico pasa hambre. No, señor, investiguen. Porque hay gente que vive de la música aquí, que no son de embolsero. Hay mucha, mucha gente que vive de eso. Entonces, investiguen bien. Por ejemplo, a mí, ¿qué me pasó? Yo siempre decía, no, que videojuegos a nivel local. Que no hay empresa de videojuegos, entonces eso no va camino. Y una persona me decía siempre, no, investiga en tu país cómo está la situación. Investiga en las instituciones, si hay competencias que promuevan eso. Mira a ver qué hay. Y yo, no, que eso no está desarrollado y me quedaba así. Cuando investigué, un poco de investigación, me acerqué al departamento de emprendimiento de aquí, de Litla, y me dijeron, mira, hay una competencia. Participamos en primer lugar con el proyecto. Y ya después de que tú llegas a ese punto, ya no te para nada. Porque ya tú sigues con la disciplina. Ya tú tuviste la aprobación de más personas. Entonces, siempre empieza con algo pequeño. Con la gente que no comparte tu visión, bueno, eso siempre va a pasar. O sea, eso siempre va a ser parte del emprendimiento. La gente, por ejemplo, Elon Musk, que es un caso claro de eso, de cómo siempre hay discusiones, porque la gente no va a compartir tu visión hasta que tú empiezas a tener cierto éxito con el proyecto. Ya ahí, todo el mundo cree. Pero siempre hay dos o tres que creen en ti desde de entrada. ¿Te gustaría aportar algo? Bueno, yo creo que uno de los principales problemas, y corríjame si me equivoco, es que nosotros cuando comenzamos, por lo menos en una edad temprana, no sabemos qué queremos hacer. Y cuando digo que no sabemos qué queremos hacer, no me refiero al emprendimiento, sino más bien como qué tú quieres hacer en tu vida. O sea, qué tú te ves haciendo en tu vida por lo largo de los próximos o cuarenta años. Levante la mano quién sabe qué quiere hacer en su vida. Ok. ¿Qué tú quieres hacer? Bueno, yo quiero crear un proyecto y ser ingeniero en redes. ¿Pero un proyecto de qué? Un proyecto de crear computadoras con diseños personalizados. Ok. Perfecto. Mira, hay un emprendimiento ahí. ¿Qué tú quieres hacer? Estudiar medicina. ¿Por qué tú quieres estudiar medicina? Que me gustan los niños ir al área de pediatría. Por ejemplo, a ti te gustaría solucionar problemas que estén asociados a los niños. Realmente me voy al cuidado. Ah, por ejemplo, ok, tú levantate la mano cuando yo pregunté si tú quieres trabajar o emprender. Ok, ¿tú quieres trabajar o emprender? Ok. Ok, perfecto. ¿Sabes? ¿Quién me ha levantado la mano por aquí? Ok. También por allá mis manos, allá al fondo. La mano un poco a poco se va levantando. Me gustaría ser de filmmaker internacional. Filmmaker. Filmmaker. El sueño más grande como ser videoclips como mundiales. ¿Sabes? Ser parte de la postproducción. ¿Sabes? Sin miedo, sin miedo. A mí me gusta la ingeniería espacial y yo quisiera como emprender en eso. es más con la cuestión de poder llegar más lejos en el espacio, de inventar mejores naves para poder llegar más lejos en nuestro espacio, en nuestra galaxia. Señores, tenemos que mantener un poco el orden. Yo sé que estamos un poco más emocionados, ya estamos por fin hablando, pero mantengamos un poco el orden para escuchar a todo el mundo. Bueno, bueno, particularmente, ¿quién más quiere aportar? Ok. Allá. También aquí. Realmente, mi proyecto de vida y en lo que me quiero enfocar más es en crear escuelas de arte visual más enfocadas en el área de producción y fotografía y realmente ser uno de los mejores instructores también de fotografía con fotógrafos mundiales. Realmente, yo veo más en el área de educación visual y de arte a jóvenes que realmente tienen potencial y que aún no lo saben, pero tienen potencial y que los cobran en el paso de la carrera. ¿Quién más quiere aportar? Pero ustedes tienen que organizarse, porque yo estaba por ahí ahorita. Me animé a abajo. Dale. Bueno, Luz, la que opino ahorita, yo quiero ser, o sea, yo me veo siendo una empresaria, siendo arquitecta y cirujana. Yo quisiera como tipo hacer un hospital donde yo pueda hacer operaciones gratis, porque aquí hay muchas personas que están enfermas, pero no tienen dinero para poder operar si mayormente mueren y esa cosa. Ok, espérate, espérate, tengo una pregunta para ti. ¿Tú consideras que eso es un problema en el país? La parte de, obviamente. Sí. ¿Cómo tú consideras que tú puedes captar los fondos para hacer esas operaciones? Del dinero que yo consiga siendo arquitecta y dando a conocer ese proyecto que yo quiero hacer para que más personas se animen y puedan apoyar la causa. O sea, va a ser como una fundación. Exacto. Por ejemplo, ese modelo de negocio, aunque ustedes no lo crean, es posible, porque esos modelos de negocio se basan básicamente en donaciones, como ella misma lo dijo. Por ejemplo, eso sería básicamente como un centro donde se puedan atender obviamente a familias o personas que tengan realmente la necesidad. Me imagino que eso es lo que tú buscas, no simplemente alguien que quiera aprovecharse, pero sí se puede. ¿Quién más quiere aportar? Antes de continuar con los aportes, para que no se presionen, vamos a dejar lo que digan la meta que tienen, ¿verdad? No le hagamos preguntas de número por ahora, porque tú sabes que si empezamos a hacer preguntas de número, saben que, oye, pero yo no he calculado eso. ¿Cómo así? Entonces, que digan solamente la meta que tienen y traten siempre de pensar la meta final. Luego ya estructuramos una ruta para cada proyecto. Aquí entonces. Bueno, yo tenía una idea que realmente sí se está desarrollando. Con un grupo allá en mi grado, allá en mi grado, buscamos una problemática. Ya, ok, ya. La problemática era la era la mala distribución del agua. Aquí en Bocachica se tiende a haber muchísimos casos que era que el agua a veces no llega, hay en localidades el agua llega, hay veces que se va, hay veces que el agua llega en malas condiciones, hay tuberías dañadas. Aquí hay una ¿qué es? Corabo, eso es muy bueno. Aquí hay una compañía la cual es Corabo que se encarga de la distribución del agua, pero mayormente tiende a ser irresponsable. Nosotros estábamos creando una solución a esto que era crear un un sistema el cual enlazara a las personas con Corabo para tener un mantenimiento y un seguimiento de lo que era la llegada del agua. Entonces, déjame ver. No, el proyecto se llama Seiswater, se está trabajando en esto, si Dios quiere ir a por mí y decir, vamos a meterle mano a eso para que eso sucede bacano y sucede heavy, para que en verdad ya todo el mundo no tenga que tener problemas con eso del agua, porque en verdad en mi casa llega agua tres veces a la semana y llega regado y no llega y uno llega al tinaco. Entonces, hay que llegar al tinaco porque el agua ya se oficia, señores, piénselo. Entonces, ese es un sistema que vamos a estar creando para todos. Entonces... ¿No ha terminado, profesor? No, no ha terminado, deja que termine. Entonces, ese sistema como ya yo dije simplemente va a ser una conexión entre el usuario y la compañera encargada de esa localidad con lo que era el agua. ¿Va a hacer una plataforma virtual? Básicamente. Ok. Es como crear una aplicación como la de Amadita, por decirlo así. Ok. Es como una aplicación para que los usuarios se registren, entren su problemático, por ejemplo, si el agua no le está llegando, si el agua le está llegando sucia, si las tuberías están dañadas, etcétera, para que así la compañera carga del agua se encargue de resolver todo eso. Es como que realmente no hay ningún sistema que se encargue de una relación entre el usuario y la compañía del agua. El agua simplemente llega por llegar. Entonces, eso sería como el intermediario de esas dos cosas. ¿Cuál es tu nombre? Eliane. Eliane. Un aplauso, por favor, para Eliane. Ya funciona ya. Ah, sí. Tiene una pregunta por Zoom. Hansel Jiménez. Entonces, él quiere saber si puede hablar. Dale acceso, George. No, aquí ya, de aquí van a salir más o menos 10 emprendimientos. Ustedes van a ver. ¿Buenas? ¿Buenas? Sí, se escucha. Si él quiere, puede escribirla y nosotros la leemos. Exacto. George, si él quiere, puede escribir la pregunta y nosotros la decimos aquí. Mientras él le escribe la pregunta. ¿Alguien más del público quiere decir una última interversión? Ok. ¿Quién? 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 Tenemos un emprendimiento famoso aquí, ya. Ok. Una problemática que yo veo mucho a la sociedad es que hay muchos, vamos a decir, muchos negocios, ¿verdad? Que tienen un PC y eso, vamos a decir, buty, ya sea pica pollo o que hay alguna cosa, ¿verdad? Que está en el barrio. Entonces, esas personas necesitan ver los sistemas donde facturar y todo eso. Entonces, mediante mi papá y yo también, nosotros instalamos sistemas para facturar todos los productos y los clientes se vayan con factura, etcétera. Y yo también me ha llegado a la idea, ¿verdad? De que esa persona, la mayoría, ellos tienen muchas PC, ¿verdad? Pero no le dan el debido mantenimiento y con el tiempo sus PC se van dañando. Entonces, yo me fui creando esa idea y la he puesto en emprendimiento y me ha funcionado bastante, que es, vamos a decir, hacer más o menos un contrato, ya sea verbal o como sea, con las empresas para cada cierto tiempo darle mantenimiento a su PC para el buen funcionamiento. Y hasta ahora me ha funcionado bastante y eso es una problemática que puede ayudar mucho a gran escala porque cada día hay más empresas, más emprendimiento. Entonces, la persona utiliza más PC pero no tienen quien le dé su debido mantenimiento y ahí he encontrado esa problemática y hasta ahora la estoy resolviendo. Perfecto. Isabel Salobo. Israel. Isabel Salobo. Isabel. Isabel. Salobo. Salobo. ¿Cuándo, cómo? Ajá. ¿Cuándo comenzó este proyecto? En realidad surgió el año pasado y en realidad mi papá me ha ayudado bastante en eso y luego he puesto un emprendimiento. ¿En qué él te ayuda? Bueno, un ejemplo, si uno se resolver algo, mi papá siempre me dice cómo hacerlo o me da consejos para elaborarlo y también con lo que he aprendido mucho aquí en la escuela me ha ayudado bastante para poner un emprendimiento y a los profesores me ha ayudado bastante. Ese es un buen ejemplo que nosotros tenemos que tener pendiente y es que realmente para emprender no necesitamos necesariamente de tener una estructura muy compleja. O sea, muchas personas piensan que emprender es literalmente bueno, hay que hacer un modelo de negocio, hay que buscar inversionistas, hay que ir a un banco y decirle bueno, necesito dos millones de pesos, préstamelo, por favor. No, realmente emprender puede ser empezar desde algo chiquito, familiar incluso, como muchos de los casos que se han hecho aquí que han dicho son casos familiares. Realmente, el tema es dar el primer paso, lanzarse. Una vez ya nosotros estamos en la arena, estamos embarrados de arena, ya nosotros ahí empezamos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a cambiar. Lo que pasa es que muchas personas tienen temor de dar ese primer paso. No, y que normalmente, la pregunta de un joven aún no, lo más común es que el término de emprendimiento se relacione con empezar pequeño. Nosotros somos los que cometemos el error siempre porque vemos los proyectos grandes y pensamos que esta gente comenzó así grande. Por ejemplo, un caso que tenemos aquí bien frecuente de emprendimiento son los salones de belleza, por ejemplo. Claro que sí, eso es un emprendimiento. ¿Es un emprendimiento o no? Claro que sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que se queden ahí pequeños. Usted sabe el dinero que la gente genera a veces con un salón y porque no tiene una mentalidad de llegar más allá, lo mantiene en un cuartito. También pasa con la peluquería, pasa con la gente que vende empanadas. Una persona que administra bien ese negocio, ¿cuánta gente le compra empanado a usted diario? De 15 en 15, al mes, ¿cuánto está generando? Fácilmente hace 100 mil pesos y no tiene la mentalidad de llevarlo más allá y se quedan ahí gente que tiene 5 años. Entonces eso depende del emprendimiento suyo. Ella se identificó, pues. Ajá. 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 El tema que yo veo en esa parte, entonces sería, ya que estamos en ese emprendimiento, buscar qué propuesta de valor yo puedo buscar como persona pensante, brillante, joven, tecnológico, que somos de Litla, qué factor innovador tecnológico nosotros podemos poner en ese emprendimiento que es tradicional, pero que realmente nosotros podemos llegar a un punto que nos podamos diferenciar del resto. Por supuesto que sí, fíjate como Isabel dijo que, ya, ok, Isabel dijo por ejemplo que le iba muy bien, si Isabel tiene una mentalidad por ejemplo de llegar más allá y se estructura un plan, él puede, con ese dinero que va consiguiendo, comprar lo que necesite para mejorar el asunto, que sea más grande el tema, hacer que sea más eficiente el proceso, y luego ya de que él tenga el proyecto más establecido él podría entonces participar en una competencia o buscar inversionistas, pero eso depende, eso comienza aquí, eso el emprendimiento va a llegar tan lejos como usted quiera, y como usted se planifique. Realmente, no hay limitaciones, el tema está en que como somos pequeños pensamos que estamos como que limitados, que realmente no podemos competir con empresas o organizaciones que están ya liderando los mercados, pero realmente no es así, y es un claro ejemplo de los casos de éxito, no tan solo de custodios, sino también otros casos que realmente empezaron pequeños con una idea incluso ridícula, por ejemplo, podemos decir el caso de pedidos ya, usted de todo el mundo conoce pedidos ya, es imposible que alguien aquí no sepa qué es pedido ya, y es un proyecto que nació en Latinoamérica, era un proyecto pequeño, y miren ahora, está liderando el mercado del delivery, y es un mercado que muchas personas pensarían, bueno, eso es algo muy tradicional, porque obviamente todo el mundo tiene un delivery, pero como esa persona cogió ese concepto, empezó pequeño obviamente, y ahora está revolucionando ese mercado, así con muchos otros ejemplos de emprendimiento, pero el caso sería empezar, vamos a escuchar las preguntas que nos tienen de manera virtual, para ir concluyendo. Ok, hay una pregunta que dice, qué puedo hacer si yo tengo un negocio pequeño y quiero que tenga un sitio web parecido a eBay, pero necesito desarrolladores para hacer el sitio realidad, sin embargo, no puedo costear el desarrollo, ¿qué me recomendarían? Bueno, mira, basándome en mi experiencia, si no tengo dinero para crear un sitio web, yo aprendo, o sea, yo voy a YouTube, no hay de otra, o sea, si tú no puedes costear el desarrollo, hazlo tú, es peor salir a hacer promesas de dinero, o quedarle mala gente, conseguir mala fama, aprende tú, que hay muchísimos cursos, hay muchos cursos en YouTube, hay plataformas para hacer eso más fácil, entonces, busca la forma de hacerlo tú mismo. Y bueno, según lo que nos pudiste decir, que fue muy limitado, pero, tú quieras hacer algo similar a eBay, realmente, hoy en día, en 2022, hay muchas herramientas que tú puedes utilizar que son gratis, para hacer un sitio igual a eBay, incluso hasta mejor en términos de, digamos así, como de animaciones o lo que sea, tú puedes hacer eso con muchas herramientas, recorrido si me equivoco, que puede hacer el sitio y ya después cuando tenga los medios, o sea, los recursos, ya puede extrapolarlo en algo propio, un software patentado, etc. tan simple como escribir en YouTube cómo hacer una página web, sale un montón, te va a salir un montón, te va a salir, tú fácilmente te cambias de carrera, sale una lista de videos, hay tutoriales, de cientos de videos, de cómo hacerlo paso a paso, con plataformas, como un desarrollador web, entonces, si usted tiene una dificultad de ese tipo, y no puede gustar el desarrollo, hágalo usted. Bueno, y no tampoco sabemos si estudian el ITA, porque si estudian el ITA, ya es otro caso, porque aquí ya se enseña cómo hacer una página web completa. La segunda pregunta que tenemos. Ok, la segunda pregunta la hace Hansel Jiménez, dice, para Manuel Custodio, soy recientemente graduado bachiller técnico y estoy interesado en el área del software. Quiero saber, ¿cómo encontraste una comunidad con personas con los mismos intereses para emprender? Ok, interesante esa pregunta. ¿cómo encontrar una comunidad de personas que tengan el mismo interés de emprender? O sea, no de gente que quiera comprar, no clientes, sino gente que también quiere emprender. Sí, que tenga la misma visión que tú. Es que el tema de la misma visión que tú, vuelvo y digo, nunca tú vas a tener gente que tiene exactamente tu misma visión. O sea, tú tienes gente que puede tener la misma meta, pero visión es otra cosa. Por gente que tenga, por ejemplo, que ambos queramos ser desarrolladores web, pero tú, por una razón, yo por otra. Tú con un estilo de vida en mente, yo con otro estilo de vida en mente. Entonces, en mi caso, yo encontré ese grupo de gente, aunque parezca muy simple la pregunta, fue investigando. Yo comencé a buscar videos en YouTube de cómo hacer videojuegos. Normalmente, esos youtubers suelen tener comunidades de desarrolladores. Entonces, cuando tú entras allá, tú te das cuenta que hay mucha gente que está desarrollando videojuegos también. En mi caso, fue difícil encontrar a esa gente porque como videojuegos aquí en República Dominicana, los desarrolladores siempre son de bajo perfil. Hay gente con mucha experiencia, mucho tiempo, pero siempre están ocultos. Entonces, investigando, buscando en grupos de redes sociales, de Facebook, por ejemplo, yo buscaba desarrolladores, me aparecían grupos de Latinoamérica, eventualmente encontré grupos de desarrolladores también dominicanos, y así poco a poco fui conociendo a la gente, tirándole a muchos por Messenger o por Instagram, o sea, hablando directamente porque a veces también tenemos el miedo de hablar con las personas. Ahora me estoy involucrando también en eventos de videojuegos, eventos que tienen que ver con mi área. Por ejemplo, yo fui al Blink Respond que fue el fin de semana pasado para también ponerme en contacto con personas. Entonces, es moviéndose y buscando los grupos donde ellos están. Eso también es como fácil como investigar. Y si tú eres tecnológico, es más fácil todavía porque siempre tienen comunidades que son en redes sociales. Entonces, siempre investiga en Google, investiga en YouTube. Esa gente siempre suele tener comunidades, redes sociales. ¿Quién del público tiene una pregunta? Pueden preguntar lo que quieran. Ok. Mira. Este, la educación influye mucho en las ideas que nosotros tenemos. Nosotros somos muy privilegiados y afortunados de formar parte del ITLA, del Politécnico ITLA, porque, por ejemplo, las personas que estamos interesados en tecnología es tener una base para poder emprender o simplemente tener conocimiento sobre eso. Entonces, sucede que yo quiero saber con respecto a ustedes dos, gente que los inspiró a llegar a este momento porque así como hay gente y entornos que son muy limitantes, hay personas que nos impulsan. Nosotros en el ITLA tenemos profesores, miren, bellísimos. Yo quisiera que ustedes fueran porque yo tengo dos profesores en mi área técnica que me impulsan todo el tiempo a que yo siga aprendiendo, que siga buscando la manera de no detenerme. Entonces, ustedes que ya tienen un proyecto tangible, quisiera saber un poquito de eso. comenzar todo y tener un problema. Bueno, particularmente, les voy a ser sinceros en una parte, es probable que todos los que estén aquí, una vez se vayan de aquí, se les olvide todo lo que hablamos y que realmente esto que dijimos, bueno, como vino se fue, pero realmente si quieren de verdad tener como quien dice que esto sea un antes y un después en la parte por lo menos de su emprendimiento porque ya de su desarrollo personal son otros 500. Lo que pueden hacer es lo siguiente y es hacer un ayuno de redes sociales. Bueno, si ustedes usan Instagram, dejar de seguir, muy probablemente la gente que ustedes sigan no le aporte nada, lo puedo asegurar, dejar de seguir a todas esas personas y seguir, empezar a seguir a personas que realmente se alineen con sus expectativas, no necesariamente tienen que ser empresarios, por ejemplo, en el caso de ella, que quiera hacer un hospital, ella puede empezar a seguir fundaciones eventos donde por ejemplo se puedan presentar propuestas para etcétera, aunque ella como tal, ella está a una edad muy temprana, tiene que estudiar medicina, etcétera, pero eso le ayuda a motivarse y a seguir con su iniciativa, en el caso por ejemplo del joven del software, no me acuerdo la cara de él, ajá, el joven del software, de redes, de redes, él puede empezar por ejemplo, por ejemplo, puede empezar a seguir a la página por ejemplo de Microsoft Azure, que es por ejemplo, o Amazon Web Service, que es básicamente con servidores, él puede empezar a seguir gente de verdad que le puede aportar en esa parte y dejar de seguir toda la persona que realmente no le aporta, eso es algo muy básico, pero pueden empezar a hacerlo porque nosotros, los jóvenes, principalmente, pasamos una gran parte de nuestro tiempo usando el teléfono, se sorprenderían de la cantidad de veces que ustedes utilizan su teléfono al día, también por ejemplo, un segundo paso ya sería en su sociedad dejar de hablar por ejemplo con ese amiguito que realmente no me aporta nada, pero ya es un paso más complejo que permíteme antes de que pregunten por favor, antes de que pregunten me gustaría aportar aquí por la pregunta me pueden dar un permiso también entonces más que dejar las redes sociales en ese caso sería cambiar todo toda la perspectiva todo lo que usted está haciendo y enfocarse yo le diría que se bañara que se metiera en ese google y no salga de ahí buscando temas que tienen que ver con lo que a usted le interesa si es de tecnología por ejemplo en mi caso a mí me motivaba mucho siempre los proyectos que yo veía motivado primero por una pasión por algo de hobby luego motivado por los casos que yo veía de éxito de desarrollo de videojuegos luego motivado también por mi padre que siempre me apoyó desde el comienzo mi familia me apoyó mucho y en el caso de que su familia no la apoye con su proyecto los maestros que usted tenga los amigos que usted tenga que le impulsen siempre acerquese más a la gente que le está motivando a salir adelante pero la gente que le está motivando a perder el tiempo a siempre chiste siempre pasárselo en el tiempo de ocio el tiempo de ocio no deja nada deja pérdida es bueno es bueno el entretenimiento sano pero no para estar siempre ahí entonces yo le diría que se bañe así como él le recomendó seguir a esas personas que hacen lo que a usted le gusta informarse siempre de los temas documentarse mucho viendo videos escuchando podcast leyendo lo que a usted le convenga lo que a usted siempre pase más el tiempo para que siempre esté motivado ¿verdad? pero también para que tenga disciplina porque no siempre va a estar motivado siempre habrá días que son más difíciles que otros siempre cada vez que se acerca una nueva prueba yo ahí por ejemplo sí entiendo que el desarrollo de su proyecto va de la mano con su desarrollo personal esto no se queda como con una cosa y la otra no si su empresa avanza y usted está avanzando porque usted está trabajando duro usted como ser humano avanza o sea yo he tenido que dejar muchas cosas que a mí me gustaban bastante y he tenido que cambiar muchas otras y en otras sigo trabajando te forma con el tema de la perseverancia te forma el tema del carácter te forma la actitud la seriedad entonces siempre si a usted le interesa un tema y usted quiere emprender con eso nadie puede saber más que usted de eso nadie puede contarle algo nuevo fájese con eso siempre tenga esa hambre de aprender infórmese busque eso es lo que yo le diría a la gente que tiene problemas con la motivación ¿verdad? o encuentra ciertas dificultades ahí gracias no no era no era una pregunta iba en la misma sintonía que cuando usted estaba haciendo ese comentario que para emprender hay que aprender a cambiar cambiar a todo aquel que nos sume uno tiene mucho alrededor muchas personas que no le suman a uno para nada entonces todo aquel que quiere emprender algo nuevo lamentablemente tiene que cambiar de amigo tiene que cambiar y tiene que dirigir o buscar comunidad a sí mismo con personas que tengan la misma sintonía que hablen el mismo idioma porque miren cada cada materia cada técnica cada área tiene un código un ejemplo si yo a mí no me gusta el videojuego por lo más que él me hable yo no voy a entender ese código que él me está hablando y le voy a decir pero fulano se habla disparate ese es mi aburre pero cuando yo me dirijo cuando alguien a él que habla de ese mismo código la conversación va a ser más interesante ¿verdad? entonces yo lo que le quiero invitar a todos ustedes que traten de buscar esa persona que tiene ese código que ustedes necesitan de codificar a la persona no porque fulana vive en mi en mi barrio no porque estudiamos juntos no 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 vamos a buscar ese código y como dice una maestra y que todo el tiempo hay que convertirlo en efectivo vamos a buscar a ese ser humano que nos permita convertir ese tiempo en efectivo por supuesto y eso va de la mano también con la con la pregunta de ahorita de ahorita de donde encuentro gente que que también quiere emprender señores donde mismo encontramos donde te encuentras el grupo de vago porque lo encontramos de una vez lo encontramos de una vez y esos grupos andan por la calle no también tienen su grupo tienen su esquina tienen sus lugares sus horarios sus actividades ustedes lo saben todo el mundo todo el mundo lo sabe donde yo encuentro gente por ejemplo que por ejemplo en mi área por ejemplo me pasaba mucho que yo encontraba de una vez un grupo para pasarme el día entero jugando videojuegos sin convertir ese conocimiento tan útil en algo verdad en algo productivo donde te encuentras esa gente andan andan montones de comunidades para odiar el día entero entonces vamos a usar eso para algo bueno también el tiempo de ocio vuelvo y digo usado también el detenimiento sano es perfecto pero no podemos tener una sobredosis así que tampoco podemos tener una sobredosis de trabajo que es algo que yo he trabajado muchísimo ahora para darte un ejemplo más puntual cuando yo comencé con este proyecto fue durante la pandemia estábamos en el encierro y fue ahí que ya yo me puse full con eso y yo dejé de escribirle un montón yo era una persona que escribía muchísimo tú y yo éramos amigos yo te escribía a diario para hablar disparate pero te escribía a diario diario, diario vamos a jugar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y hubo un montón de gente que yo dejé de repente de escribirle dejé de ya no tenía tiempo para andar en chistes ya no tenía tiempo para subir tantos estados ahora estoy subiendo un poco más porque estoy esperando un poco más y mucha gente me dijo de repente fulano pero tú me botaste ya tú no quieres saber nada de mí ya yo no te interesa pero no te interesa es que estoy yendo por este camino entonces si no estamos yendo por la misma vía o sea en cuanto a querer superarse porque obviamente si yo por ejemplo soy de software y tú eres de multimedia vamos en direcciones diferentes pero vamos al final como quiera queremos subir yo tengo un amigo muy cercano que su meta es ser jugador profesional de béisbol o sea de grandes ligas y él y yo siempre hablamos de vez en cuando y siempre nos motivamos yo lo motivo a él en su área él me motiva a mí él en la mía entonces siempre le va a llegar a usted siempre le va a llegar ese grupo de gente porque la gente que está queriendo superarse siempre se encuentra se van a encontrar porque están en los dos la misma vía de superación personal entonces busquen ese grupo de gente aléjense no es que tampoco tienen que decirle que ya no quiero saber de ti pero motiven a ese joven que tampoco quiere superarse y si él entonces se lo pone difícil bueno va a pasar naturalmente tampoco van a tener que decirle mucho wow dímelo tienen un troco con los micrófonos yo digo que una solución no es siempre como que alejarte de ese amigo sino también ponerte en su lugar y pensar en que así como tú tienes una meta él también la tiene tú puedes también así como tú quieres motivarte y tener otras amistades que también te motiven y tengas misiones tú también lo puedes motivar a él o a ese grupo porque por ejemplo yo soy muy selectiva con las amistades yo tengo muchos conocidos pero de amigos a amigos son muy pocos y si yo veo que uno de ellos no me está sumando yo puedo hacer que él me sume a mí y le sume a otro y le sume a él también pero pasa eventualmente la separación igual o sea si esa persona tú la motivas y él te dice no es que yo lo mío te echa el dientero pasamos el dientero en Instagram cinco minutos más ok y lo mío lo mío es el dientero en Instagram solamente y a mí no me interesa nada más porque hay gente así alejate de esa persona siguiendo la misma línea que ella también si uno se pone todo el tiempo de que no yo no me voy a dejar de esa persona yo lo que voy a hacer que cambie su forma de pensar y la gente lo que está vaga quiero jugar quiero jugar puede hacer que tú caigas en vez de tú motivarlo a él es lo que puede transformar tu forma de pensar y tú terminas siendo otro vago como él y enemigos también terminan bueno una pregunta más supongo ya que eran cinco minutos y si no ya terminamos en caso de por aquí anda el rector el señor Omar Méndez ¿cómo? sí, sí, sí estaba un poco tímido pero ahora están yo te sabe un aplauso muchas gracias muy bien mira mira que curioso yo no tengo que decirlo ustedes lo saben ahorita me pregunto ¿cuántos de aquí quieren estudiar en Eritra después de que salen el grupito aquí? ¿cuántos van a seguir en otro sitio? ¿cuántos van a estudiar o no van a estudiar? ahora dijeron ¿quiénes van a la lista después de aquí? ¡uh! 10% 10% 10% ¡wow! oye por eso es que es el rector tiene un talento para motivar el emprendimiento de los jóvenes mira a mí me dieron ganar de nuevo aquí o sea de empezar el semestre entero empezando otra vez aquí bueno señores para ya que se queden con eso en la mente la frase final para la gente que tiene miedo todavía de emprender y que a ver subestima lo que puede hacer en 3 años y otra gente que sobreestima lo que puede hacer en un año señores láncense no tengan miedo empiecen con algo pequeño fíjense una meta futuro fíjense una meta una meta una meta futuro y estructure su plan si no sabe cómo hacerlo acérquese a sus profesores acérquese al departamento de emprendimiento de Litla que crea llévense de mí que lo van a ayudar muchísimo muchísimas gracias Manuel Manuel ya casi son tocayo nomás por la E en esta diferencia muchísimas gracias por su tiempo a ustedes por estar aquí ya saben se pueden comunicar conmigo como le dice Manuel si tienen alguna idea una chica me preguntó ya y le di el correo pero ella solo puede pasar el correo así que no hay problema nada espero que le haya servido este foro y que le haya gustado no tengan miedo no se pongan la limitante de que yo soy muy joven para emprender porque eso es lo primero que uno se pregunta ellos son chicos de 21 20 por ahí año 22 20 20 22 años y ya tienen su proyecto de emprendimiento así como ellos pueden ustedes pueden hacerlo y nada gracias y un aplauso ok vamos a salir por fila pero vamos a darle un aplauso a ellos por su excelente espacio también hay un coffee break también no se pueden quejar no se pueden quejar bye bye Gracias.